Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo por fin, ya casi el último día, estamos en el penúltimo día del año y voy a subir por fin el top 5 de mis juegos favoritos de este año. He estado mirando un poquito mis listas, ah y lo primero, antes de nada, antes de empezar el vídeo, como siempre digo en todos los vídeos, blogs de opinión, vale, es una opinión, vale. Vosotros podéis poner vuestros juegos favoritos en la descripción, me ponéis, compartimos y ya está. Y una segunda cosa antes de empezar, que tampoco he jugado a todos los juegos del año, con lo que yo elijo entre lo que he jugado, sería, vamos a decir, irresponsable de dar una opinión sobre un juego que no he jugado, ¿no? Es lógico, ¿no? Pues eso, sin más, que es mi opinión y que me baso en lo que he jugado. Poquito más, he estado buscando ahí en mi lista, bueno, suelo hacer una lista de compras que hago, juegos que compro y tal, y coño, juegos, lo que son juegos este año, he comprado más bien pocos. He jugado mucho a juegos de PS3, de PS2, incluso juegos retro, ¿no? Pero he jugado muchos juegos este año antiguos, bueno, antiguos, entre comillas, ¿vale? Me refiero a antiguos antes de este 2016, ¿no? Y he jugado poquitos juegos nuevos, la verdad, tengo un buen saco de juegos ahí por jugar, y he estado ahí sacando platinos de juegos antiguos y todas estas cositas. Entonces tengo aquí mi lista, que para que no se me vaya la cabeza, primero quiero citar unos juegos que no están dentro de mi top 5, ¿vale? Pero que porque no he podido jugar, o porque he jugado poquito, o porque quiero mencionarlo, pues no está en la lista, ¿no? La primera es Dark Souls 3. Dark Souls 3 es un juego que he jugado un poco, ¿vale? No lo tengo yo físicamente. Lo he jugado un poco porque me estuve jugando un ratito. Me gustó, me gustó bastante, la verdad, sobre todo, no sé, todo el diseño de niveles y sobre todo también la ambientación, ¿no? Me gustó bastante, 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 pero no pude disfrutar lo suficiente como para opinar y por eso lo dejo ahí fuera, ¿vale? Pero la verdad que lo que jugué, espero que el siguiente año pueda comprármelo y para jugarlo. Entonces el siguiente año, pues, yo siempre me voy un poco ahí, cojo los de año anteriores un poquito más baratos para que, no sé, no duela tanto la cartera, ¿no? Después hay otro que tengo muchísima pena de no haber jugado porque fue el juego que me hizo comprar la Xbox 360. Y, por desgracia, pues, esta generación todavía no tengo la Xbox One y es Gears of War 4. Y me diréis, sí, pero en PC también está. Lo sé, sé que está en PC, pero, 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 no suelo comprar nada físico, hay digital. Siempre lo compro físico, ya sabéis, los que seguís el canal, que me gusta coleccionar. Y estoy esperando comprar una One para comprarme la edición esta de Gears of War 4. La verdad que es una saga que me ha encantado siempre, me ha gustado, los anteriores 4 los tengo, los he rejugado mil veces y, y la verdad que, que es una maravilla, ¿no? Y estoy esperando, eh, buah, con muchas ganas jugar, para jugarlo, ¿no? Después está uno que sí que me lo he pasado, me he pasado al 100%, tengo el platino, tengo todo, es el Wasp Dogs 2. ¿Y por qué no está dentro de mi top 5? Porque considero que, Wasp Dogs 2 es muy divertido, muy divertido, pero muy divertido, pero, pero, ostras, tiene unos fallos más graves de lo que pensaba. Lo primero, las físicas, hay físicas ahí que, guau, la conducción, las físicas de vehículos, de, no sé, colisiones, hay cosas ahí que, que me sacan totalmente del juego. O sea, es, es todo tan divertido, el mapa y las actividades están tan bien hechas, pero después hay cositas que me sacan ahí de, de contexto, ¿no? Y, por ejemplo, el personaje principal no me gusta en absoluto, es de los, de los personajes que menos me ha gustado. Y eso que he intentado cogerle cariño, o sea, es como, me gustaba el juego porque es divertido, o sea, es, me lo he pasado súper bien, ¿vale? Por eso he sacado el platino, si no, no lo sacaría, ¿vale? Me lo he pasado genial, pero había cosas que me, oye, me sacaban dioses, y creo que, considero que el top 5 de juegos del año tiene que ser, eh, tiene que tener un nivel medio mínimo de, en todos sus apartados, ¿no? Considero, sin más, y yo creo que los 5 juegos que he elegido para este año son juegos muy, muy buenos, o sea, que son, que se mantienen sólidamente ahí arriba, ¿no? Entonces, eh, eso, Watch Dogs 2, un juego muy divertido, pero que con, en tema de carisma, personajes, eh, no sé, pues eso, físicas, hay algunas cositas ahí, pero bueno, lo que es diseño de, del entorno, las actividades, Eh, el poder hackear todo y, y decidir cómo pasarte un nivel, el, todo eso, eh, el cuadro, 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 torre, eso es, cuadro, cuadro, no, cuadro, torre, coño El, eh, esto, el, la navecita esta, el drone este para conducir, el, también el, el otro, joder, que anda por el suelo, no me acuerdo cómo se llama Pues, son muy divertidos, la verdad, y un juego que me, me ha gustado muchísimo Después tenemos otro que no he jugado, y lo met, lo cito porque tengo ganas de jugar, ¿vale? Es The Last Guardian, ¿vale? Yo, bueno, en su día jugué muchísimo a Ico y a Shadow of Colossus Fueron unos juegazos de, 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 de la leche, pero bueno, por temas de que ya sabéis que os subí un vídeo que estoy intentando, pues, aprender inglés y todas esas cosas Y, y no tengo tiempo para absolutamente nada, o sea, no tengo tiempo para absolutamente nada, eh, ahora mismo estoy con un Assassin's Creed S's del Chronicles Y, 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 es que no he jugado en estos cuatro días, no he encendido a la play tampoco, ¿vale? Es que es, vamos, es que no tengo tiempo para nada Entonces, eh, tengo ganas de cogerlo y a ver, echarle un vistazo, aunque dicen que el, el rendimiento va muy mal, entonces, prefiero esperar un poquito Que parcheen el juego y lo disfrute bien, bien parcheado, ¿no? Final Fantasy es otro de esos juegos que todavía no lo he jugado por, por el mismo tema, que no tengo, no tengo tiempo y, pues, no puedo jugarlo, ¿vale? Pero tengo, la verdad que pinta bastante bien, pinta bastante bien, eh, no me esperaba nada del juego Luego escuché críticas, vi algunos vídeos y la verdad que, eh, me he hecho un poco para atrás con mi opinión Parece que tiene mejor pinta de lo que pensaba, entonces yo, pues, estoy contento y lo pillaré Y hay otra sorpresa, eh, otra sorpresa durante este, y no lo he metido en el top 5 porque los 5 juegos que hay ahí en el top 5 mío Eh, son brutales, ¿no? O sea, pero Inside Inside es un juego de dos horitas, dos, sí, por ahí andará, dos horitas o así, que recuerde Pero, ostras, me ha sabido transmitir, eh, no sé, cosas, no sé cómo explicarme, ¿no? Me ha transmitido ciertos, uff, no sé cómo explicarlo, hay que jugar a ese juego, ¿no? Hay que jugarlo, ha sabido transmitir con su apartado visual y con su, eh, con su jugabilidad, no sé Algo que otros juegos no han sabido transmitir, ¿no? Y luego también, eh, la sensación de sorpresa Mientras pasan los niveles, hay cosas nuevas que no voy a mencionar por si no habéis jugado Y es, me, me lo he pillado como por sorpresa y la verdad que, no sé, es como, ostras, mira ahí, ahora esto y ahora esto, ¿no? Y está bastante guay, estaba, a mí me, me gustó mucho, no lo meto en el top 5 porque tengo 5 juegos que me han encantado este año Y eso, sin más, ¿vale? Luego, bueno, hay otros cuantos juegos que no he mencionado, ¿vale? Es que hay unos cuantos que he jugado, ¿vale? Pero, pero bueno, yo creo que esto es en mayor parte lo que, los juegos que quería mencionar Que no están en el top 5, ¿vale? Y ahora vamos con el top 5 5, eh, deciros que estos 5 no tenía ni la maldita idea de cómo ordenarlos Porque es que los 5 me han gustado tanto que me ha sido totalmente, o sea, súper difícil de ordenar estos 5 juegos Pero es que es súper difícil, así que el que está en el número 5 no quiere decir que sea mucho peor que el primero O sea, los he ordenado por poner, por ponerlos en alguna lista porque es que los 5 me han encantado, ¿vale? El número 5, Doom Doom, menudo juegazo el maldito Doom, ¿no? Entonces, eh, yo, yo la verdad, el Doom lo he disfrutado muchísimo, es un juego súper rápido Me ha, me ha transmitido lo mismo que, que el Wolfenstein, ¿no? Eh, esos, eh, esa sensación de rapidez de los FPS antiguos, ¿no? No sé, me, me, me ha encantado, o sea, me ha encantado, me ha encantado el multijugador, es divertidísimo también Eh, a mí, bueno, es que no sé, no sé, yo la verdad, tío, creación de mapas, puedes crear, eh, modos de juego Tienes una campaña principal impresionante, tienes multijugador, tienes, es un juego completísimo Yo, mira, el otro día vi de segunda mano en el game por 12 pavos, tío Y yo digo, 12 pavos este juego, tío, o sea, es que es, quería hasta comprármelo de nuevo O sea, y lo tengo ya, pero, pero, es que, digo, 12 pavos, tío, es que, estaba, estaba flipando en colores, ¿no? Entonces, yo creo que es un producto completísimo, en rendimiento va genial, graficazos, eh, la jugabilidad es, es, es alucinante El sonido, la música, el heavy, tío, es que, mira, no puedo decir nada, pero absolutamente nada mal de este juego Así que, no sé, jugarlo, o sea, no hay otra, jugarlo Eh, número 4, aquí empezamos con unas características que me gustan mucho del sigilo, ¿vale? Y es el Deus Ex, eh, Making Divide, eh, un juego que me ha encantado también Sabéis que me encanta el sigilo, me encanta Deus Ex, eh, y yo creo que tenía un poco de miedo después de Human Revolution A ver qué, qué hacían con este juego, porque, eh, superar al Human era difícil, estaba muy bien hecho Pero, ostras, eh, cuando lo jugué, muy, muy, muy bueno, o sea, su, eh, la manera de pasarte los niveles, o sea, o matando a todo Cristo O sin que nadie te vea, o sin que, me encanta, o sea, el diseño de niveles de estos juegos Perdón El diseño de niveles de estos juegos me parece absolutamente increíble, o sea, de verdad increíble Y la verdad que, no tengo nada, absolutamente nada que decir a este juego, porque es, es la leche O sea, si os gusta mínimamente el sigilo, incluso si os gusta la acción, porque también hay acción, ¿vale? Pues, eh, os lo recomiendo, ¿vale? Entonces, eso, sin más, es un juegazo del copón Del copón Es muy parecido a Human Revolution en cuanto a mecánicas, interfaz, todas esas cosas Eh, las habilidades también, hay nuevas habilidades Pero en cuanto a habilidades y tal, es muy esto Pero el punto más fuerte de este juego es el diseño de niveles En mi opinión, por supuesto Eh, otro juego de sigilo, número 3 Que, que me ha marcado muchísimo, es el Dishonored 2 Madre mía, como disfruté con este maldito juego O sea, buah, increíble O sea, otro juego con un diseño de niveles perfecto O sea, bueno, perfecto, casi perfecto, no voy a decir perfecto porque no hay nada perfecto Pero me refiero que es alucinante como las maneras que tienes de pasarte el juego, ¿no? Y eso también, también te añade rejugabilidad al juego Tanto a Deus Ex como a Dishonored te añade rejugabilidad O sea, es que yo me he pasado varias veces el Dishonored Y en cada partida me he pasado de distintas formas el mismo nivel Pero totalmente distintas, eh O sea, totalmente distintas Que si uno, no sé, no voy a decir nada por no hacer spoilers Pero es que es alucinante O sea, te, no sé Os podéis pasar diez veces el juego Y seguramente ocho de las diez Os habréis pasado de diferente forma Pero casi seguro, ¿no? Y la verdad que, bueno, gráficamente es muy bonito La estética, o sea, su estética es muy buena O sea, es única Y es difícil conseguir una estética única Eso de que ves una parte del juego sin que te digan que es Dishonored Y dices, no, es Dishonored Ya sé que es Dishonored Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil conseguir eso Y Dishonored tiene ese punto a favor Que su juego visualmente es muy reconocible Y se sabe que es su juego, ¿no? Entonces, la verdad que juegazo O sea, juegazo Me lo he pasado pipa O sea, me lo he pasado pipa Y poco más Poco más que añadir Los dos últimos Madre mía, madre mía, madre mía Eh, joder Menudos juegazos también O sea, es que los cinco han sido juegazos Y en el número dos Voy a meter el Rise of the Tomb Raider Y me diréis ¡Ehhh, Sergio! ¡Qué cagada te estás pegando! Que Rise of the Tomb Raider es 2015 Bueno, para mí es de 2016 Porque nos pasaron un código En enero de 2016 De PC Nos pasaron un código Y yo lo jugué en enero de 2016 Y después me lo compré para Play 4 En octubre No me acuerdo de la fecha de salida Pero bueno, me lo compré en octubre Con lo que lo jugué en enero Lo jugué en octubre, noviembre No me acuerdo exactamente Y bueno, lo he jugado en 2016 Entonces lo meto en esta lista Vamos, un juego espectacular O sea, completísimo Pero es, no sé O sea Es un juego de aventuras Que realmente sientes que estás dentro de una aventura ¿No? A mí por lo menos Todo el doblaje Los personajes Lara Esta Lara Me gusta bastante esta Lara O sea, bastante, bastante No sé Todo O sea, la jugabilidad El entorno El semimundo abierto ¿Vale? Porque no es mundo abierto como tal Es un semimundo abierto La verdad que Me ha encantado O sea, me ha encantado Eso sí Tiene un fallo gravísimo Que hice un vídeo específicamente hablando de esto Y es que los malditos Micropagos ¿Vale? Me jodieron Un trofeo Bueno, no me jodieron en sí Pero hicieron que un trofeo O sea, el último trofeo que me falta Por conseguir el platino del juego Pues me jodiese Y no pudiese sacarlo Tan, tan ¿Cómo decirlo? O sea A ver Los micropagos Tú pagas una especie de cartas Y esas cartas te dan como multiplicadores Entonces Según que cartas te toquen aleatoriamente Tienes más ventajas O menos ventajas A la hora de sacar Un trofeo en concreto Que es bastante difícil de sacar A mí Yo como tengo tanta suerte de la vida Pues yo no tengo O sea, no me tocó nada O sea, nada Y pasaba de pagar más cartas No quería pagar micropagos Nunca he pagado Ni pagaré micropagos Entonces Pues bueno Yo Que no me tocó nada En las malditas cartas Pues tenía muchísima desventaja Pero muchísima 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 Respecto a otros jugadores Que yo he visto incluso jugadores Que Con cartas pagadas Con micropagos Consiguieron multiplicadores De por 8 Por 9 Por 10 Pero una barbaridad O sea, de multiplicadores Claro Es que No es lo mismo conseguir 100 puntos ¿Vale? Con un multiplicador De por 10 Que con 10 puntos Ya te valen Que Que no tengas ningún multiplicador Que tienes que conseguir 100 puntos Entonces Pues bueno Los micropagos Inciden demasiado En la jugabilidad Y no me ha gustado En absoluto Esa parte Pero bueno He querido He querido Ser un poco justo La han cagado En esa parte Pero todos somos Todos somos humanos Y yo creo que Que bueno Espero que hayan aprendido Y la siguiente No hagan semejante cagada Como esta ¿Vale? Pero en general En general Además la versión De Play 4 Viene con todo Con los DLCs Es que viene Completo O sea Es un juego Completísimo Os recomiendo La versión de Play 4 Porque está completo ¿Vale? Pero bueno O sea Absolutamente increíble O sea Las animaciones faciales Los gráficos El sonido Es brutal Es que No sé Todo O sea Todo O sea Todo es Maravilloso Es maravilloso Y en el número 1 Seguramente A uno Habrá adivinado Por ahí Es Uncharted 4 Uncharted 4 Nuestro querido Nathan Drake Que ha terminado Su historia aquí Ya sabemos Que todavía Va a salir Un DLC ¿Vale? Más que un DLC Es una expansión Entera Dijeron que el juego Va a ser muy grande La expansión Va a ser Bastante grande Pero a mi A mi El juego Me Me ha vuelto Loco O sea Me ha vuelto Loco También tengo que decir Que soy Gran fan De Uncharted ¿Vale? Soy gran fan De ese tipo De juegos Lo único Que veo así No mal No mal Me refiero que Podían haber mejorado ¿Vale? O podían haberse arriesgado Más Es la parte jugable ¿No? Nos dijeron que los mundos Iban a ser un poco más abiertos Que íbamos a poder tomar Más decisiones De por dónde atacar Por dónde Habría más sigilo Pero bueno Está Implementado Un poco a medias ¿Los entornos son Más abiertos? Por supuesto Bastante más abiertos Pero todavía se sigue notando Muy lineal O sea No sé cómo explicarme ¿No? Por ejemplo Si hubieran hecho la fórmula De Rise of the Tomb Raider ¿No? Tener un Tiene O sea Tienen como niveles distintos En Rise of the Tomb Raider Pero cada nivel Es un mundo abierto Un mini mundo abierto Son mundos pequeñitos Entre comillas Pero son como niveles distintos Entonces te da como una libertad Te da una sensación de libertad ¿Vale? Que es lo que le falta justo A Uncharted ¿No? Uncharted se nota que Que tiene una línea temporal Que está siguiendo ¿No? Y Ese es el único Que podría haber Resolventado Y luego hay una cosa importante Hay una cosa importante En todos los juegos ¿Eh? En Uncharted Rise of the Tomb Raider Todos los juegos Y es que ¿Por qué No te dan la opción Ya que el sigilo Es parte de la jugabilidad ¿Por qué no te dan la opción De poder agacharte Cuando te da la maldita gana? No entiendo tío O sea Se agachan automáticamente No Déjame agacharme Cuando me da la maldita gana a mí Coño Es que me cabre Y no No por estos dos juegos Digo Por casi todos los juegos Que salen al mercado No te dejan agacharte Imagínate que Dishonored 2 O Deus Ex Que el personaje se agachase Cuando quisiese No ¿Le jode la jugabilidad? Es que La parte del sigilo Jode totalmente No No sé Pero bueno Hablando de Hablando de Uncharted Ya digo Se podía haber mejorado O arriesgado un poco más En esa parte Pero bueno Gráficamente es lo más espectacular Que he visto Animaciones Lo más espectacular Que he visto Sonido Impresionante El doblaje Altísimo nivel La parte jugable Es muy buena también O sea Me refiero que Que no tiene No tiene bajones Tiene La sensación de De cómo anda Nathan Drake O sea Que pesa O sea Que tiene peso Hay juegos que parece Que están como volando Que son de plástico Los personajes Pues este no Este tiene peso Las físicas Las físicas son brutales Las explosiones Efectos Es que todo En conjunto Todo La historia No sé En conjunto Todo me encantó O sea Todo me encantó Y además El hecho de que Se llame El título A Thief End O sea El final de un ladrón Siempre me hacía Estar ahí Dando vueltas A ver si era El final de un ladrón Porque ya no iba a ser Más ladrón O el final de un ladrón Porque se moría ¿No? Entonces estaba ahí Dándole todo el juego Vuelta ahí Estuve bastante nervioso Jugando Y no sé Está muy bien O sea A mí me ha encantado O sea Generalmente me ha encantado Yo creo que es un juegazo Es digno De que otras Empresas Pues digan Mira Mirar este trabajo ¿No? Es Y vamos a hacer lo mismo ¿No? Aunque luego no hacen lo mismo Pero bueno Yo creo que es un trabajo Muy redondo Muy redondo Estos 5 trabajos Que he mencionado aquí En el top 5 Son trabajos Muy 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 cuidados En todos sentidos A mí Vamos Ojalá Saliesen con esta calidad Más juegos Y bueno Ya os he dicho Que no he jugado A todos los juegos No he podido jugar A todos los juegos Estos son De entre los que he jugado Este año Vale Es que he jugado un montón De otros años Vale Pero en este año En concreto Bueno también he jugado A LEGO Avengers Un poquito Tengo aquí Todavía no he jugado mucho Pero LEGO Avengers No sé cuál más Por ahí hay este año Mirror's Edge Catalyst Mira Me lo traen los reyes magos Me lo traen los reyes magos Así que tampoco voy a Poder juzgar el Mirror's Edge Que este año me parece también Pero bueno Este ha sido mi top 5 También he mencionado Ciertos juegos ahí Que no he jugado todavía O algunos que he jugado Y quería mencionar Y poco más Poco más Poco más Poco más Espero que os haya gustado Este vídeo Simplemente quería hacer esto Antes de que termina 2016 Porque si no No tiene gracia Igual hago un Que espero de 2017 Cuando entre En 2017 Igual esta primera semana A ver que juegos Vienen Y a ver Cuales espero Con más ganas O lo que sea O que previsiones tengo Pero bueno Ya sabéis Un like favorito Se me agradece muchísimo Feliz Navidad a todos Que no sé si os he dicho Que paséis un buen final de año Y un nuevo inicio de año Perfecto Y poquito más Muchas gracias por estar aquí Un año más Y adiós